Compañeros, compañeras, queridas familias, un día para cantar a la vida, un día para celebrar la esperanza, un día para celebrar la dicha, el privilegio que tenemos de vivir en una patria que soñamos grande, la patria de Darío, la patria de Sandino. Y en estos días memorables, de conmemoración, cuánto orgullo sentimos de honrar a quien honor merece. Los mejores estudiantes, los mejores docentes, docentes eméritos, maestros y maestras que han dedicado su vida a forjar generaciones de nicaragüenses en valores y en aprendizajes que nos llevan a buscar cómo garantizar una vida mejor para nuestras familias, nuestras comunidades y para hacer grande la patria. De verdad, uno siente la alegría, la dicha, la bendición de estar construyendo una patria buena, una patria amorosa, una patria armoniosa, una patria de educación, una patria que cultiva su identidad y su cultura y la resguarda porque la resguardamos como tesoro, patrimonio nacional. Y estos educadores son patrimonio y estos estudiantes son patrimonio nacional también. Son el ejemplo, la inspiración de lo que todos queremos, alcanzar días, tiempos mucho mejores para nuestra Nicaragua. Vivimos ya, gracias a Dios, tiempos de victoria, victoria de la educación, victoria de los buenos sentimientos, de las buenas emociones, de los buenos propósitos, de la buena esperanza y del buen corazón que tenemos los nicaragüenses. Y cuando celebramos la educación y los logros e imaginamos el futuro de la patria, la patria libre, nuestra Nicaragua libre, sabemos que con docentes, maestros, educadores y estudiantes empeñados y esmerados todos en aprender para emprender y prosperar, vamos adelante con la bendición de Dios nuestro Señor que derrama sobre nuestra Nicaragua. Prodigio, milagro para que nosotros los caminemos, nos llegan, nos llegan todos esos dones, todas esas bendiciones y a nosotros nos toca trabajar con ellos para ser mejores, hacer las cosas mejor y para avanzar en victorias de la paz, victorias de la patria, victorias de hoy y del porvenir, siempre más allá, en vigor y en gloria. Así nos decía Darío, nos dice todos los días y así nos decía y nos dice todos los días Sandino, estamos hechos de vigor y de gloria, estamos hechos para la humanidad y vamos siempre más allá con la bendición de Dios nuestro Señor que nos protege y que conoce nuestros caminos y los bendice. Gracias compañeros y compañeras. Gracias.